Gente linda, en este Día de las Madres que estamos celebrando aquí en el Colegio de Arlaya, nos prepararon esto. Adamari López queda atónita por el regalo de su hija. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales, te mostramos los detalles de esta noticia. Con motivo de la celebración del Día de las Madres, la conductora Adamari López recibió una gran sorpresa de su hija que la dejó sin palabras de lo contenta y agradecida que estaba con su pequeña con quien siempre disfruta estar a cada momento. En el colegio donde estudia Arlaya Costa, organizaron una reunión de madre e hijos, en donde pudieron disfrutar de un picnic en donde los niños le dieron un muy elegante sobrecafé que en su interior tenía una sorpresa hecha por sus hijos. Mientras Adamari pretendía mantener la expectativa de que sería y abrir con cuidado el regalo, la pequeña Alaya se desesperó un poco y decidió ayudar a su madre a abrir el obsequio, sin temerla con el envoltorio. Por medio de su cuenta de Facebook, Adamari compartió cómo fue el momento en que su hija no solo le ayudó a abrir el obsequio, sino también le leyó una hermosa carta que le escribió y era parte del presente por el Día de las Madres. Y ustedes no quedan derretidos con las sorpresas y regalitos que sus hijos les hacen en la escuela para fechas especiales. Miren por favor lo que escribió Alaya de mí. Cosas que me hacen muy feliz. Feliz sábado y que sean muy felices, escribió la conductora para acompañar el video. Cuéntanos qué opinas de este regalo de Alia. Además, entre los obsequios que recibió la protagonista de melodramas como El Juego de la Vida y Amigas y Rivales, también se encontraba un dibujo de ella hecho por la pequeña quien aprovechó el momento para cantarle You Are My Sunshine. Asimismo, la conductora de televisión, de 50 años de edad, se dijo muy agradecida con su hija por los regalos, pero al intentar decirle cuanto la quería, se quedó sin palabras y solo pudo expresar una linda frase. Te amo con todo mi corazón. Amo acurrucarme contigo. Tras el enternecedor momento, los internautas se desbordaron de amor hacia Adamari López y su hija, por lo que optaron por felicitar a la orgullosa madre por tener a una niña que la quiere tanto y por la celebración anual. Que bello Dios las bendiga siempre. Sé que Alaya es tu sueño hecho realidad como el mío bendiciones. Un fuerte abrazo a Adamari López eres un hermoso ejemplo y Alaya es una niña muy inteligente y de corazón noble. Esos bellos detalles y regalitos para ti feliz día de las madres Adamari bella madre muchas bendiciones para ti, escribieron los internautas. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. ¡Gracias!